El primer haul de nuestro bebé. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Por fin el vídeo de la maleta. Una maleta que vino desde España. Es una maleta que tenían mis padres en su casa. No pensábamos traernos tantas cosas para el bebé. De cosas que compramos y un montón de regalos que tuvimos, pues así estamos. Esto es para organizar el peso de las demás maletas. Que metimos cosas de mercadona, por ejemplo, los chicos. Y seguramente haya también aceite. Al principio yo le decía a Pau, Nos llevamos solamente una maleta facturada, como medio vacía, con cosas de regalos y no sé qué. La llevamos medio vacía. Íbamos muy ligeros. Sí, íbamos, yo creo, la vez que más ligero hemos viajado, para traernos cosas para el bebé. Sí, tuvimos que traernos otra. Porque era como dejar cosas allí, pero cuando volvamos a traernos, era como, tío, nos lo llevamos todo el día a tomar por saco. Empezamos con lo primero porque hay mucho y si nos enrollamos, nos terminamos. Pechitas de Zara. Se las compró mi madre al bebé, o sea, al principio, antes de verano. O sea, igual estaba de cuatro meses, algo así. Y esta maletita de Zara me la regaló mi mejor amiga en la baby shower, llena de cosas del bebé. Sigue llena de cosas del bebé, pero ya no es... Únicamente lo suyo. Yo compré estas dos cositas para chupetes en Zara. Esto creo que se lo regaló mi madre. Estos dos también, que tienen como muñecos delante, unas jirafitas delante. ¿Por qué estamos haciendo esto ahora y no hace tiempo? Pues porque ahora ya se está acercando el día del parto y queremos saber realmente lo que tenemos. Hay muchas veces que vamos a tiendas y no sabemos si nos falta ropita de un mes, si nos falta recién nacido. Sabemos que tenemos mucho de tres meses en adelante, pero no sabemos muy bien que tenemos de recién nacido. Y aunque sabemos que no tenemos que comprar mucho de recién nacido, está bien saber más o menos. Si tenemos algo, o si tenemos los básicos, aunque sea. Yo compré el cepillito y el peine. Y luego Primark me invitó a la tienda. La verdad es que no compro mucho en Primark porque nunca... O sea, aquí no hay Primark. Me parece súper buena idea para coger cosas, pues eso, como básicos y así, de cosas que van a ser un poco efímera para este bebé. Igual si tenemos más bebés en el futuro lo vuelven a usar. Y cogimos estos calcetines en varios colores que me parecen monísimos. Mi abuela le regaló estas dos botitas de súper, súper, súper recién nacido con los pompones. Me parecen monísimas. Y este muñequito se lo regaló mi hermano y Juan Carlos. Mira, de Primark. Estos pantaloncitos me parecen ideales. Mi abuela de recién nacido cogió estos bodys, como bodys blancos normales. Esto lo compré yo en las rebajas de Zara, de verano de España, de jerseycito. Y por eso se lo puedo poner por separado con otras cosas. Y esto con cualquier sudadirita y las piernas al aire. Estos dos bodys los cogí yo el último día antes de irme de Granada. Hipercore o el corte inglés, creo que es hipercore. Esta camiseta es de Benetton. ¿Esto fue mi hermano o fue la Antarnia? ¿O tu madre? Esta es mi madre, de hecho, sí. Es de pijamita y está el mismo, en otro color. Es de mis favoritos. Es de cero meses. Se lo compré mi madre antes de que nos fuéramos nosotros a España. Precioso. O sea, que como es, es de pijamita. Es de click y sé que es mejor de cremallera, pero es que lo tenía que tener. Me pareció monísimo. Es de Mickey, de un mes. Y es el típico Mickey que no es súper negro, súper rojo. Colores así un poco calmaditos. Me gusta mucho. De mi abuela, perfectito, porque va a ser un bebé de súper invierno. O sea, nace literal en diciembre. Este es de C&A y es como de terciepiolito. Esto creo que me lo regaló mi prima Noemi. Sí, de Goko. Y venía con algo. Tres a seis meses. Pero es que cómo varía de una tienda a otra a todo, ¿verdad? O sea, esto parece de recién nacido comparado con lo de Zara que os he enseñado antes, que era de tres meses. Y con esta camisa. Monísimo. Estos son unos de mis favoritos. Son unos leggings como de planetas en blanco, pero estos son de Kiabi. En blanco con el lacito y los botoncitos. ¿Cómo es esto de ideal? Se lo cogí con mi hermano. Este tú, ¿no? Estoy viendo un montón de botoncitos, ¿eh? Igual no pasa nada, porque ya no se puede volver. Luego, una amiga de mi hermano que sigue mucho el canal, María Monísima, me regaló este set de Zara. Está ahí en la parte de arriba. Con la parte de arriba. Sí, está colgada en el armario. Trae las 10. Mirad qué cosita más ideal. Aquí tengo dos baberines que compró mi abuela. Mi madre en unas rebajas de Zara también compró esta camiseta de animales. Sabía que había dos camisetas de jirafas. Esta creo que fue mi madre y creo que esta fue la en carne. No me acuerdo. La en carne es mi mejor amiga, ¿vale? Esto es de 6 a 9 meses y se lo compré. Esos 6 a 9 meses. Y si es que coge con 30 años casi. Esto es enorme. Yo creo que esto te cabe a ti. Y esto lo cogí yo cuando no tenía ni idea de tallas. Y cogía de 6 a 9 meses rollo. Bueno, en algún momento tendrá 6 o 9 meses. Este también es precioso. Pero este también es para 7 años. Este es de 6 a 9 meses también. Un rebajado de 16 a 4 dólares. Esta camiseta fue mi madre. En Zara también. Así como fruncidita. Súper, súper mona. Luego mi abuela le cogió este pack de bodys. Como todavía no sabía si era niño o niña. La pobre iba y compraba cosas rosas, cosas azules por lo que fuera, por la ilusión. Y estaba bastante convencida de que era niña. Este pijamita también se lo regaló ella. ¿De quién le ha regalado esto? Mira quién escribe. Gran carne injusta. ¿Sí? No me acuerdo. Si está viendo este vídeo y me ha regalado esto, pido disculpas. A mí realmente me sorprende de cómo te acuerdas de cada cosa que nos ha regalado aquí. Yo o sea, no tengo ni idea. Muselina. Muselina. Son de Zara y los colores son súper neutrales. Esto igual. Vas a ver los colores de ropa que lleva Raquel. Los que llevo yo. Estos baberines son de Zara. Los compró mi madre. Este será una de las pocas cosas oscuras que tenga el bebé. Pero es que estoy enamorada. Esto es de Primark. Pero mirad qué culo. Mirad qué culo. Es una ovejita preciosa como con tela de toalla. Este pantaloncito tiene una sudadera compañera y se lo regaló mi abuela. Sí. Los bodys son de recién nacido y son de Alcampo. Se los regaló mi abuela también. Todos estos son de mi abuela. Otro body. Esto es lo que había dicho antes que había comprado cosas en azul. Me lo mandó Uniclo y me parece ideal. Igual. Súper agradecida. Es como de conejitos. Esto es una bolsita donde venían toallitas reutilizables estas. Esto me lo regaló mi hermano. Me regaló pañales reutilizables. Es algo que Pau quería usar y yo desde el principio le decía, uff, yo veo eso mucho trabajo. Yo veo eso mucho trabajo. Yo creo que al principio no, pero más adelante sí que lo quiero usar. La de la tienda le recomendó a mi hermano y a Juan Carlos que los tres primeros meses no, porque se usaban mucho. No te daba la vida para eso. Que después, pues eso. Entonces tenemos las toallitas y los pañales. Mi amiga Ancarni en la cajita de Saltara, que ya está sepultada debajo de ropa, le regaló este librito. Cuando estén en la bañera, pues se dibujan. O sea, como que se llenan de color, ¿no? Creo que era eso. Más muselinas. Más muselinas. Estas son de Primark y nos las regaló mi tía Silvia. Este era un pack de Primark. Tiene que haber otro parecido, compañero. Este es de estrellitas. Este es de mi corte inglés. Y es un conjuntito que le regaló mi madre. Igual, de tres meses. Estas braguitas, cubrepañales, como se llamen. También mi abuela. Estos de H&M y los patitos, me acuerdo. Que le dije a la encarnia de pequeño, se llamaban patito. Bueno, este seguramente será de sus primeras puestas. Este es de mis favoritos, si no mi favorito. Sí, y esto lo compró mi hermano con Juan Carlos. Es un set que es monísimo. O sea, el tacto. El tacto es de... Decían que era como algodón orgánico de Perú, puede ser. Más bueno. Hecho en Barcelona. O sea, me parece ideal. Y también trae... O sea, que este va a ser de los primeros. ¡Uh! Esto es ropa de cuando yo era bebé. Esto es de cuando yo era bebé. Y me lo traje, aunque sea para hacerle foto. Es verdad que ya no es tan suave como la ropa nueva. O sea, me hacía muchísima ilusión. Imaginaos ahora con este tamaño. Este también me lo ha regalado mi amiga en carny. Precioso, con Winnie the Pooh. Y la telita así como ribeteada. Buenísimo. Este es un body que le regaló mi hermano también. Cojimos muchas cosas en primar. No había tanto de bebé. Entonces nos enamoraron cosas y fue como en el futuro se las pondrá. Este es de 9 a 12 meses. Vead qué colores más ideales. Pues yo le compré esta camiseta para ir junto conmigo. Que también tengo una azul lisa. Mirad qué petillo. Más mono con el arco iris. Me parece ideal. Esto es lo más grande que cogimos. Pero es que yo me enamoré del color, ¿vale? Así que vais a pensar que es absurdo. Yo también lo pienso. Me pone aquí. Always be kind. Está bastante gracioso esto. Esto es muy estilo Pau. O sea, todas estas cosas fueron ya un poco como por divertirnos. Luego otro chandalito de Primark es esta camiseta. Bonito. Con los leggings. Tú te enamoraste de este, ¿eh? Sí. Esta sudadera me parece súper graciosita para llevar con algunos leggings o algo. Esta que va a enseñar Pau. A mí no me gustó nada, pero a Pau le encantó. Ya estoy pensando ahora que igual me columpié. No lo sé. Me sigue gustando realmente. Es una sudadera de persona mayor. De Zara. De 3 a 6 meses. Esta camiseta, mi madre. Otra camiseta de Primark básica. Ay, esto me encanta. Oh, oh, oh. No tengo ni idea de las tallas. La cogí de 9 a 12 meses porque no había de recién nacido y pensé. 9 a 12 meses es después del verano del año que viene. Y esto. En Los Ángeles refresca. Esto es de 6 a 9. Que en principio lo queríamos combinar, pero ni siquiera son los mismos colores. Pues a veces es el mismo color en la página web, pero llegó así. De hecho, allí está el que compré en Trabajas luego en verano. Luego enseño lo que tengo ya colgado, que colgamos por divertirnos. Si habéis visto todos los vídeos ya lo habréis visto. Esto es de Primark y esto es porque Pau tiene la misma chaqueta, pero del pool de hace dos años, ¿no? Sí. Yo cuando lo vi fue, no voy a dejar pasar esta oportunidad de ir igual que mi niño. Los pantalones que os he enseñado en aranjas al principio, pues aquí en modo selva. Me parecen graciosísimos. Y estos son de Kiabi. Estos los compré yo, un set. Me parecen ideales con las estrellitas. Igual este ribete a ello. O sea, esto le va a estar bien cuando tenga 28 años. 74 centímetros de 6 o 9 meses. Eso es para ponerle un buen pañal dentro. Claro, esto lo rellena el pañalito y luego una sudadera encima. Bonísimo. Este es de Primark y me pareció bonísimo. Es otra cosa oscura, de hecho. Tiene pocas cosas oscuras, pero... Esas dos, creo. Luego tiene estos leggings que son de Primark también. Este pijama de Zara se lo compré yo. Entre algodón y franela, tú. Otro click, tío. Otro click. Es que estas son compras de mamá. Recién embarazada compra porque le hacen las cosas ilusión. Toma, gorritos. Esto lo cogí en Primark. Dos gorritos y las manoletinas estas. No se dice manoletinas. Manoplas. Para que no se arañen la cara. La parte de arriba de las braguitas que os he enseñado antes. Muy mono. Es de Zara. La abuela le ha comprado millones de cosas. La abuela no ha parado. Otro... Esto es como muy de recién nacido. La abuela no. La bisabuela. La bisabuela. Incluso esto lo puede estar pequeño. Es de cero meses. Esto me encanta. Los sacos de dormir a mí me parecen carísimos. Y me encontré de algodón este estampado en Kiabi. Ya tiene dos. Tiene este, el que compramos la semana pasada. Esto es una toalla de baño de Zara. Se la regaló mi hermano y Juan Carlos. Vamos a venirse así. Esta mantita de Zara me flipa. Me parece monísima. Y ya está. Después tenemos esto, que es un conjunto para. Este pone súper bebé, súper mamá y súper papá. Y me lo regalaron. ¿Mi madre y mis tías? ¿O mi madre y mi abuela? No, no, este es mi súper papá. Sí, creo que fueron las hermanas. Y falta súper Gigi. ¿Dónde está Gigi? ¿Tías? ¿Qué pasa? Hay más ropita. Este es el saco de dormir que compramos nosotros la semana pasada. Que es más pequeño que el de Kiabi. Este es el favoritísimo de Pau. Me encanta. Esto lo compré de 35, estaba rebajado a 12 a 29. Ya sé que tiene los otros que son iguales, pero los otros son de otras tallas. Este es de 1 a 3 meses. Me pareció monísimo para ponerlo con los tarditos ahora cuando no está. Me parece que no, porque de 1 a 3, de 3 a 6 y de 6 a 9. Pero la chaqueta de 9 a 12 le durará más. ¿Este quién no lo regaló? Mi madre. Este de Benetton es un peto monísimo para el verano que viene. Este fue también uno de sus primeros regalos. Nuestra amiga Inma. Chulísimo, ¿eh? Este fue una de las primeras cosas que yo compré. Un set enorme. De esto me enamoré cuando estaban aquí mi madre y mi abuela. O sea, imaginaos, cuando me di cuenta de que estaba embarazada. Luego al tiempo me lo encontré rebajado a 12 dólares y me pareció monísima esta telita. Otro de sus primeros regalos, literal, esto lo compró Lan Carney en la semana o las dos semanas siguientes. En la que yo le dije que estaba embarazada, que se lo dije cuando me hice el test. Es un chaqueta en Colombia, se lo compró cuando vivía en Portland. Y luego esas dos toallas ya las he enseñado en otros vídeos. Está esta. Y las dos se las ha regalado mi hermano, ¿no? No, esta la compré yo. Sí, esta la compré yo, esa se la ha regalado mi hermano. Y luego, último. Esta es muselina. Hay una de planetas, una rosa y otra verde, preciosas. Escogí en Kiabi. Igual, me enamoré. Esto no, esto no lo regaló una marca. Ya lo he enseñado en los vídeos. Y esas dos son de H&M. También lo he enseñado ya en los vídeos. Son de nuestro primer pedido H&M. Que por cierto, tengo vídeo de cuando llegó ese paquete. Veníamos de una ecografía, de las primeras ecografías antes de verano. Sí, me suena. Y creo que tengo vídeo, así que os lo pongo por aquí abriendo esa ropita. Y así sale un poco más dinámico. Me acabo de cambiar de ropa, poner un poco más mona. Me he puesto las lentillas, me he puesto un poco de maquillaje. Y estoy esperando que Pau venga a recogerme. Él se fue esta mañana a trabajar a la oficina porque los martes va a la oficina. Nada, me he puesto esta ropa. Que es básicamente de mis primeras compras. Sí, la primera vez que he tenido que ir a comprarme algo un poco más grande. Me compré este pantaloncito en H&M. Me costó literal 5 euros. Tiene aquí la cuerda esta. Y esta camisa me la regaló mi madre. O sea, era de la ropa que ella traía en su maleta para ella. Me la quedé. Es de Zara de España. Ya estoy con Pau en el coche. Acabo de llegar a casa y mirando qué hay en la puerta. Y aquí tengo mi otro garbantito. ¡Muy genial! ¿Cómo estás? ¡Muy genial! Vamos a mostrar cositas. Ha sido increíble. Ha dicho que el bebé estaba en una posición rara. Pero para no dejársele ver muy bien. Mirad qué perfil más precioso nos ha dado. Increíble. Pau y yo súper contentos en el momento en el que ya nos íbamos a ir. Venga, vamos a escuchar el corazón antes. Y se oye un poco en el vídeo que yo me río de la ilusión y me dice pero no te puedo reír porque entonces no lo escuchamos. Justo lo que me pasó la otra vez. Muy fuerte. Había una foto preciosa y no, no la he imprimido. De la madre, ¿eh? Imprimido por el café. Dice Pau. Nada, pero ha sido súper guay. Hemos llamado a mis padres, hemos llamado a los padres de Pau. Lo más importante es que está bien. Va a ser el primer haul. De garbantito. Va a ser el primer haul de garbantito. Aquí está la caja. Esta me parece preciosa. Que el otro día había rabajas en ASI M por el Memorial Day y cogimos cosas. Mirad esta mantita preciosa. Y esta otra. Esta tela es que me encanta. Y esta otra así también en rosita. Pero que esta noche voy a dormir con esta, ¿eh? Esto no quiere decir que sea niño ni niña. Es que le vamos a poner todo independiente de lo que sea. ¿Pero qué? Ah. Bueno, esto es para cuando sea más grande, pero es que teníamos que cogerlo. No lo voy a abrir, ¿vale? No, no lo vamos a abrir. Pero son unas sábanas para cuando ya no tenga cunita tenga cama. De perro salchicha. Son monísimas. Eran monísimas y teníamos que cogerlas. Este muñequito. Que es igual de la tela esta de la mantita. Que nos encanta. Es un conejito. Tu madre lo llamaba por el nombre que tiene. Ahora es apego. Sí, como el trapito de apego. Estos monos. Estos sí. Estos para cuando sea más grande en verano. Mirad qué mono. Más monos. Van a ver la redundancia. Y en verde pistacho. Luego esto nos hace muchísima gracia. Una camiseta de UCLA, la universidad y el pantaloncito. Esto es como para hacerle la gracia de que, pues eso, van a hacer en UCLA. UCLA es la universidad de, o sea, significa Universidad de California, Los Ángeles. Y mi hospital, por ejemplo, el hospital donde van a hacer también es el hospital de UCLA. Y luego están, Pau, esto es muy grande, tío. Me imagino que de mayor va a esta universidad y se hace una foto 20 años después con esta misma camiseta en grande. Pau, de 2 a 4 meses. Y lo estoy en a dormir, ¿no? Bueno, son 3 pantaloncitos. Este así como con rayita. ¿Veis? Y este en blanco. Está chulo, ¿eh? Bueno, esto ha sido todo. Y, por supuesto, que estamos súper agradecidos. Uno, de todos los regalos. Dos, de poder comprar todo esto y de poner a hacerle la habitación y, vamos, súper agradecidos. Nos hace un montón de ilusión, realmente. Todas las cosas que son para esta personita que hay aquí dentro... Sabemos que no necesita todo esto. O sea, que en realidad un bebé necesita que sus padres lo quieran, que esté calentito, que tenga, pues eso, pañales, leche, teta, biberón, lo que sea. Felicidades, amor y todo lo bonito. Ahora mismo, por ejemplo, esto a mí se me hace real que voy a tener un bebé. Creo que para una mujer mucho más fácil el ser consciente de que voy a ser mamá porque todos los días se ve y lleva y pesa y le duele. Para los padres creo que es más distinto. Entonces, cosas como estas para mí me hace sentir más integrado, me hace sentir más parte e incluso ser más consciente de que realmente voy a ser padre. Es una felicidad y ya está. No necesitamos tantas cosas, pero realmente nos han regalado muchísimas cosas. Bueno, también son cosas que si planeamos en tener más, como que se van a usar. Y nosotros no teníamos nada para un bebé. Ha sido un bebé muy buscado, como muy deseado por muchos meses, casi que año y algo. Entonces nos hace ilusión. Así que cada uno haga lo que crea conveniente. Si quiere comprar más, si quiere comprar menos. Súper agradecida eso por todo lo regalo. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Si eres alguien de los que vino a la baby shower o alguien de los que tuvo un detalle con nosotros. Millones de gracias porque nos hizo mucha ilusión en ese momento y nos ha vuelto a hacer mucha ilusión ahora, unos meses más tarde. En este vídeo me ha encantado, por cierto. Nada, esperamos que hayáis disfrutado de este momento de como de nesting, de preparación del nido, como se llame. Con nosotros, nosotros ahora vamos a organizar por tallas y a lavar lo que sea, pues eso, de los primeros meses para ir colocándolo ya en su sitio. Y nada, no os perdáis los próximos vídeos. Suscribíos al canal porque ahora YouTube es el que os avisará si hay vídeos, si no hay vídeos. Suscribíos, darnos un súper like. Os mandamos un beso súper grande y como siempre, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!